Hola a todos, bienvenidos al canal de losequinos.com Esta es una filmación de la tienda de Miguel Saez Caballo de Campo Acá les presento una tropilla de potro tablada de dos años de edad y hay dos de tres de tres uno está galopeado y después tienen unos cuarenta y cinco delzadas en la provincia de Buenos Aires se pueden venir a revisar están bien trabajados, están asustados, nada pinta para que salgan todos manso más o menos ahí medimos uno intermedio o uno cuarenta y cinco mil de alzada están todos sanitos están en contacto así que voy a ver tenemos un paru de tres es un paru de tres peces y Se entrega con sanidad y guía de traslado, se vende el lote. Se vende el lote o es más dinamita, el descarte que quiere vender el lote entero. Va todo el lote, por ahí un descarte se puede hacer, vamos a ponerle sacar algunos, pero son todos parejos. La idea es vender todo el lote, la tropilla entera. Algo para destacar que los caballos no están asustados para nada, son todos cuatro que están bien manejados, tranquilos. Vamos a tomar la parada de trabajo. Son todos parejitos, de edad y de altura, físico. Si estás buscando comprar o vender tu caballo, ingresá en losequinos.com. Si necesitas indumentaria y accesorios para tus caballos, ingresá a losequinos.com. Encontrá miles de productos, compará precios y comprá desde casa. Losequinos.com, el mercado equino número uno en América Latina. Acá tenemos una tropilla del caso. Unosco de los que me han hecho alojado en América Latina. Tiene dos años. Este es el único que está delimpeado, la edad promedio son de dos años, dos años y medio, hay dos solamente de tren, el que está atado, creo que está galopeado. Este es el otro de triángel, todo una alzada promedio a 1.45. Están todos atados, solamente el segundo que mostré que está galopeado. Todo sanito. Este es el que tiene la cola cortada, el que está galopeado. Está sanito de patimano. Está sanito de patimano. Está sanito de patimano. Está allá un tronociente. Dos dientes. Ahí está, ahí son todos más o menos la misma edad. Un lote parejo ahí. Están palenqueados, manoseados. Están palenqueados. esta afirmación está hecha el 27 de mayo este es un lote de potros tan entablado, tan palenqueado, manaseado hay uno solo que tiene un lote de galope que está manso son 10 potros y la yegua este archivo es de la misma edad y esto está para la primavera, se pueden arrojar para el mar y aquí estamos en la camisa ¡Susau! Ahí están, están bien seguidores, están muy lindos para seguirlos trabajando. Ahí están, están bien seguidores, 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 están bien seguidores,